Vuelve el tren ¿Dónde está mi amor que te acabas de llevar? Pues tú te fuiste y te la llevaste Vuelve el tren, vuelve ya Vuelve el tren solitario que va por la vida Tú te llevaste a quien yo quería Y ya no vivo, tan solo muero Vuelve el tren, vuelve ya Vuelve el tren, vuelve el tren Vuelve el tren, vuelve el tren Vuelve el tren, vuelve el tren Vuelve el tren Gracias.